Ahora sí, ese manito arriba, ese manito arriba, pónete ese varón es Ahora sí, Joséito, échale, échale Ahora sí, eso, ahora sí, ese es el varón Vamos Joséito, póngale sabor con ese ritmo Qué bonito, qué bonito, ahora sí, ahora sí Vamos a ver, eso, nada más que te pasaré, nada más que te pasaré Vamos a ver, eso, qué bonito ¡Cantamos de orijo, no se dirigen, por favor! Me vamos arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en todo el mundo Saltando, 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 saltando y para mí Saltando, saltando, saltando y para mí ¡Vamos! Vamos a regalar una camiseta de guarda de mí ¡Vamos a hacerle guarda de mí! ¡No quiero decirle guarda de mí! ¡Veces a la mitad de arriba! ¡Eso! ¡Ve! 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 ¡Gracias!